Por su destacada labor en apoyo al crecimiento y desarrollo social y económico de San Luis Potosí, el gobernador Ricardo Gallardo recibirá por parte de la Asociación de Municipios de México, AMAC, el galardón ALMA, al ser considerado como el mejor gobernador del país, tras una serie de evaluaciones efectuadas por este organismo. La presidenta de AMAC, Nayeli Gutiérrez Guijón, detalló que cada año la asociación otorga los premios ALMA para reconocer el trabajo, la trayectoria y el impulso hacia iniciativas al servicio de la sociedad, por lo que en el caso del servicio público destacó Ricardo Gallardo por su liderazgo social y apoyo que brinda el beneficio de las familias potosinas. Dijo que AMAC reconoce a los líderes mundiales que han atendido temas de gran relevancia y fomentado un impacto significativo en la sociedad, como el impulso a la seguridad, la innovación en desarrollo social, la solidaridad y el humanismo, compromiso con el medio ambiente, impulso a la ciencia, el fomento a la inclusión, la cercanía con la gente y el impulso a la cultura y la recreación. Gracias.